508-31-3913 o local 61-275-36 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Estamos ya de vuelta en esta segunda mitad de nuestra emisión del día de hoy. Como decía hace un momento mi compañero de micrófono, su Jorge Enrique Hernández, pues bueno, siendo que el horno no está para bollos ya con todo este escándalo y el caos que han generado en el Distrito Federal los miembros de la coordinadora, pues ahora ya vio burro y se le antojó viaje seguramente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es por ello que llamó a las fuerzas de izquierda a prepararse para una gran movilización y para echar abajo la reforma energética en caso de que el PRI y el PAN logren aprobarla en los próximos días en el Congreso de la Unión. Manifestó Cuauhtémoc Cárdenas y anticipó su propuesta de promover una consulta revocatoria de las modificaciones a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política que impulsen los PRIistas y PANistas. Desestimó las afirmaciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, respecto a que la posibilidad de una consulta a esta naturaleza no esté prevista en la ley. Si bien en la reforma dice, en el caso de la llamada reforma energética, habría que prepararnos para una gran movilización nacional y para echar abajo esta reforma. Y dijo Cárdenas que en relación a esto incluso ha planteado el escenario de caminar junto con el también miembro de la izquierda Andrés Manuel López Obrador y cualquier otro personaje que así lo considere conveniente, todo esto en pro a la defensa de la industria petrolera nacional. Pues bueno, ya de algún modo esto adelanta la posibilidad de generar este tipo de manifestaciones, de inconformidades, de toma de edificios públicos, de caos vial en el Distrito Federal y seguramente pues que de ahí se agarrarán para ampliarlo al resto del país también, ¿no? Sí, sobre todo que están impactando en la, no solamente en la cuestión social, sino en la cuestión económica, entonces van a estrangular al Distrito Federal lo que hizo la APO en su tiempo con Oaxaca. Por supuesto, ¿no? Pues cerró, canceló prácticamente comerse. Y bueno, pero ahí hay un escenario. Independientemente de que estos sean temas federales, también asume su parte de responsabilidad el propio gobierno local, el gobierno del Distrito Federal, y si Miguel Ángel Mancera, como ya lo ha hecho hasta el momento diciendo que él no se va a prestar a que el Distrito Federal sea todo un charco de sangre, pues bueno, también qué irresponsabilidad para los que viven ahí, para los ciudadanos del Distrito Federal, ¿no? Ahora hay una cosa, Gerardo, es la ley de nadie, porque todo mundo, todo mundo tiene que hacer lo que quiere y hace lo que debe de hacer. Por ejemplo, al ir a registrar su boleto, está formado, porque además es una manifestación con toda la gente que no logró salir un día antes, aquello parecía una manifestación y decían, por ejemplo, vuelos a Cancún, tal vuelo, etcétera, tienen cinco minutos para presentarse a documentar y en lo que cualquier gente salía corriendo donde estaba, decían inmediatamente, vuelo está cerrado, su vuelo está cerrado, no llegó a tiempo. Inmediatamente volvían a decir, vuelos a Oaxaca, tal, 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 cinco minutos para registrarse y no habían terminado cuando vuelo cerrado, o sea, ¿qué hace usted con su maleta? No puede correr entre la manifestación de gente, ya las mismas aerolíneas están entrando en el juego. No, terrible lo que está sucediendo allá en la ciudad, en el Distrito Federal, pero Mancera, vamos, si actúa Gerardo, doña Gloria Jorge Enrique, si actúa, simple y sencillamente también no va a tener el respaldo del poder de la federación. Todo el mundo, no, y aparte, todo el mundo está pensando en las próximas elecciones, Armando. Sí. Nadie quiere mancharse las manos de nada, ni siquiera del lodo. No, no, lo van a dejar solo y se va a volver también un caos, no eso, porque ya lo vimos el primero de diciembre, ¿no?, cuando tomó posesión el presidente de la República. Hicieron la chamba y simple y sencillamente les echaron para atrás todo. Después otra... Pero lo echaron para atrás ellos, ¿eh?, la asamblea del poder, la asamblea legislativa del Distrito Federal fue la que echó atrás todo. Por supuesto. Hasta reformó la ley. Por eso, pero no tienen el respaldo, la misma policía, el mismo gobierno, no tienen el respaldo de la propia cámara, de su propia cámara, no tienen el respaldo de la federación también, ¿verdad? Pero esto lo que preocupa es que se está volviendo un caos político. Una bola de nieve. Y esto puede traer consecuencias terribles. Una luz desafortunada. Bueno, desafortunadamente sí, o sea, ya las consecuencias en términos de querer abstenerse todo mundo de ser el malo de la película, pues las van a padecer los ciudadanos, ¿no? Y para colmo, por una u otra circunstancia, todo mundo está en la necesidad de ir, de generar trámites, gestiones, lo que sea en el Distrito Federal, que es donde se mueven todos, ¿no? Pero a tal grado viene el caos político que tú dices, a tal grado que el presidente de la República lo arrinconan y tiene que dar su mensaje, ¿verdad? En una área militar. Y hay algo que, pues esperemos y no sea así como termine, nos da confianza este mensaje del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, diciendo que ya no hay vuelta atrás, porque si el presidente cede, mejor dicho, retrocede a lo que es su proyecto de iniciativa, pues sería algo fatal también, ¿no? Terriblemente. Pues bueno, igual de fatal, hablando de cosas lamentables, lo que sucedió este fin de semana en el estado de Veracruz, donde la tormenta tropical Fernan provocó ya la muerte de 13 personas en diversas regiones de esa entidad. En la ciudad ya se reportaron inundaciones, deslaves y desgajamientos de cerros sobre viviendas. Los desgajamientos de cerros sepultaron viviendas y se registraron en los municipios de Yecuautla, Tuxpan y Atsalán, lugares donde el Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-III de ayuda y la Armada de México, el Plan Marina. El hecho más grave ocurrió en la comunidad roca de oro del municipio de Yecuautla, donde un carro se desgajó sepultando seis viviendas con todos sus moradores en el interior. En el interior murieron ahí nueve personas, entre hombres, mujeres y niños. En el municipio de Tuxpan, norte del estado, tres personas más murieron al quedar sepultadas en su propia vivienda. Y en Atsalán, en la zona montañosa central, una persona también pereció al quedar bajo toneladas de tierra por desgajamientos del cerro. El gobernador de esa entidad, Gavier Duarte, confirmó los fallecimientos e hizo un llamado a la ciudadanía para acatar las recomendaciones de las autoridades y de ser necesario evacuar sus hogares. Pues qué lamentable estos hechos. Y muchas comunidades sin energía eléctrica. Así es, bajo todavía el lodo y bajo el agua. O sea, es algo que de alguna manera se podría decir prácticamente los tomó por sorpresa y pues desafortunadamente hoy nos presenta este saldo rojo de 13 fallecidos. Esta temporada, todavía la temporada de lluvia, está vigente y se sabe que ha sido común que entre los meses de septiembre e incluso principios de octubre, es cuando todavía toma mayor fuerza, nosotros en Chiapas ya lo vivimos con el acontecimiento de Están, que fue precisamente entre ese periodo, entre esas fechas, entre septiembre y octubre, y pues bueno, es algo que a la fecha todavía sigue abierta la herida en el caso de Están. Y bueno, pasando ya a la información local, vamos ahora con la nota que nos traen esta tarde nuestros compañeros reporteros del diario de Chiapas, iniciamos con la información de Edén Gómez. ¿Qué tal, Edén? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a los auditores de Chiapas a diario. Informarles que los turistas, turistas del estado de Veracruz, se dieron cita hoy aquí en el centro de la ciudad capital para denunciar las irregularidades que se han presentado por ministerios públicos, esta es la localidad de Cintalapa, y es que acusaron al ministerio público Mariela Escobar Escobar y también a Rigoberto Hernández Núñez, que son ministerios públicos de esta localidad de corrupción, y es que, pues bueno, comentarles que en días pasados, pues bueno, fueron entretenidos en un operativo de alcoholímetro el 17 de agosto, para ser exactos, y donde bueno, hasta el momento se les ha tenido muchísimo dinero para hacer los trámites correspondientes, y es que con irregularidades en el proceso de detención, además de abusos en cuanto a los derechos humanos, pues bueno, los denunciantes manifestaron que debe haber castigo para estos funcionarios corruptos, y es que señalaron que, pues bueno, se atentó incluso contra una mujer embarazada, una pequeña, una menor de nueve años, y también una menor de tan solo seis meses de edad, incluso donde bueno, no se le dieron las garantías necesarias para que fueran trasladadas, pues bueno, a un lugar seguro, recordando que esta detención se llevó a cabo el 17 de agosto a medianoche, y donde bueno, esto de alguna manera ocasiona, pues esta inconformidad. Pasando de ese, en ese sentido, pues bueno, se han gastado más de 20 mil pesos, en, pues bueno, en lo que son corralones, en lo que son las famosas multas, pero hasta la fecha, estos dos ministerios públicos de Cintalapa, con video en mano y con distintos documentos, que acreditan esta situación, simple y sencillamente les han pedido más dinero. Tanto así, que, pues bueno, la factura de uno de los vehículos detenidos, la factura original, estén de estos ministerios públicos, que hasta la fecha se han negado a atender a estos turistas, procedentes de Veracruz, que responden a los nombres de Carla Gilor Oropesa, Alcalderón Córdoba, y Marjorie Oropesa Núñez, y que denunciaron los siguientes. Escuchemos parte de lo que comentaron en esta conferencia de prensa. Cuando les detiene un operativo de alcoholímetro, y este, que no manejan otra esposa, ni hija, y una pareja o matrimonio de papá de ellos atrás, con una bebé de meses, de seis meses, y una niña de nueve años, y entonces le dicen que hay un operativo de alcoholímetro, en placas de Veracruz, un operativo de alcoholímetro, y este, alcoholímetro, y les dice él que sí, que adelante, y le piden, le piden que les dé la, ¿de la...? El certificado, el certificado. ¿Tarjeta de circulación? Tarjeta de circulación. Bueno, para empezar, el operativo de alcoholímetro, no operativo de chequeo de vehículos robados, ahí es la primera violación. Entonces, este, como el día anterior yo mandé mi carro, mi camioneta, que aquí la traigo, la mandé yo al servicio, donde la mandamos, sacamos todo, y saco mis papeles. Ya tuvimos una experiencia con una Tom Conte, que nos robaron todos los papeles. Entonces nos costó una bronca, hacienda, ir a la... De esta forma, pues bueno, alzaron la voz y pidieron a las autoridades correspondientes, en este caso al procurador del Estado, Rafael López Salazar, a que, pues bueno, verificar este tipo de situaciones, de las que fueron víctimas, y que, bueno, no son los únicos que han tenido que pasar por este tipo de situaciones. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Gracias, Edén, por tu amplio informe de esta tarde. Y vamos ahora con la nota que también nos trae nuestro compañero reportero, Pablo Bautista. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la auditoria de Chiapas a diario y a nuestra mesa de especialistas, comentando que finalizó el operativo de verano, en el cual participan la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones relacionadas a seguridad. Es importante mencionar que continúa en las principales ciudades de Tupla Gutiérrez y en las principales colonias el operativo Tupla, el cual inició el año pasado y ha tenido una respuesta positiva por parte de los ciudadanos. Este es mi reporte de momento, informe para Chiapas a diario, Pablo Bautista. Gracias, Pablo, por tu reporte en esta tarde y, bueno, ojalá y esta parte de los operativos continúe, se maneje de manera permanente porque, o sea, como están las cosas, es lo único que nos puede dar certidumbre y un cierto gajo de tranquilidad para los que vivimos acá en la Ciudad Capital en términos de que las cosas en materia de seguridad no se empiecen a complicar. Vamos ya a nuestro segundo corte publicitario. Regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información.